Buen día, General Carrasco, compañero presente. El día de hoy les vamos a preparar un plato nutricional que en nuestro grupo de cocina se llama Cocinando con Flour, integrado por José Miguel Onofre, Yudivera, Maniflora y Quienesal Arículto. Como introducción, nuestra materia trata de seguridad alimentaria y nutricional. El día de hoy vamos a presentar un plato nutritivo y también vamos a demostrar cómo va la manipulación de alimentos en este mes. El plato que vamos a preparar el día de hoy se llama Tallalín Saltado, un alimento lleno de proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales indispensables para el cuerpo y la salud. Para la manipulación de alimentos y higiene debemos utilizar una buena vestimenta con gorra de cocina, con adelantar las uñas cortas y limpias y tenerla con pala de palo. Los ingredientes son 500 gramos de camarón, 820 kilogramos de pollo, 500 gramos de fideos, Orégano molido, ajo, jengibre, pimiento, salsa de soya, salsa china, salsa de ostras, vinagre, salsa de tomate, aceite, sal, pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo, zanahoria, cebolla perla, cebolla colorada, brócoli, nabo chino. Con las normas de seguridad alimentaria procedemos a lavar los alimentos, lo cual tenemos un brócoli, un nabo, una cebolla perla, una cebolla colorada, un pimiento, pimiento amarillo, pimiento rojo y una zanahoria. Y por último tenemos la zanahoria. Vamos a pasar a colocarnos al guante para así evitar cualquier rotadora en una contaminación. Vamos a pasar a cortar la cebolla. Vamos a pasar a cortar la cebolla. Vamos a pasar a cortar la cebolla. Ahora vamos a proceder a cortar el pintura. Así vamos, lo que vamos a imaginar. Pero no vamos a ver. La cosa que te parece también es que te van a hacer tu mano. Seguimos con el procedimiento de picar lo que son los ingredientes. Lo que se llama y lo que está aquí es el brócoli, se pica en cortes pequeños. La parte del tallo no se la utiliza. Voy a hacer todo el picar el brócoli. Por si vemos lo que es a fechar la pila de zanahoria. Cuando ya la pila de zanahoria se parte en la mitad. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno Bueno sagt Legends Un helicóptero El papel de ATHbers en el video se recomienda que se debe utilizar y por si se llama lo que es aplicar lo que es el nabo chido y ahora procedemos a lo que es la parte de lo que son vegetales y lavamos lo que es el banco o que vamos a aplicar lo que es el pollo el banco siempre se recomienda utilizar un banco de vidrio o de aceite no se dan en este caso nosotros hemos utilizado un banco de vidrio y ahora procedemos a lo que es el pollo uno de los ingredientes principales para otro plato y 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 Vamos a darle un poquito de sabor, hemos mezclado aquí tenemos los ingredientes como es jengibre, pimienta, colmino y ajo en polvo. Entonces esto vamos a mezclar la zanahoria que es un poquito más durita. Aquí tenemos dos cucharaditas de maicena y en el lado acá tenemos dos cucharaditas de salsa de horta. Música Listo nuestro cimeo para proceder a colarlo. Música Ya aquí tenemos el cimeo previamente escurriendo, le vamos a rociar un poquito de agua, pero es así, conservando las normas de higiene y seguridad alimentaria, es que este es un agua purificada, agua de botellón, máximo de llave. Morteamos los cimeos y dejamos que esto se escurra un poco para mezclar con los vegetales. Aquí tenemos los vegetales que ya están listos y mezclamos el camarón para que se cocine. Música 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 ¡Suscríbete al canal!